RC, tenemos solo un minuto para crear una distracción. ¡Gracias! 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 ¿Tú? Sé que te grité de mala manera. Sé que dije cosas que no debía haber dicho. Solo estaba enfadada. Molesta. Sabes lo cerca que estoy de este contrato de cine. Vale, saben que bailo, pero... ¿Esas fotos? No querrás echar a perder mi gran oportunidad. ¿Verdad, cariño? ¿Por qué no te traes esas fotos? Y así... Podría... Recompensártelo. Lleváis la marca. Estáis malditos. Debéis colocar la mano sobre la piedra. Aceptad vuestro destino. No creo que esto sea un sueño. No creo que así. Oye... No me obligues a pegarte. ¡Sigo en pie! Tengo cosas peores que tú. Tengo cosas peores que tú. A mí las marcas me la sudan. Pretendo alargarme cagando leches de la ciudad. Esto no pinta bien. Voy a necesitar munición. Solo al invocar a la bestia podréis encontrar los objetos que necesitáis. Debéis explorar lo inexplorado. El mundo que conocí ahí sigue aquí, ligeramente alterado. Dislocado del lugar que le corresponde. Muchas de las almas que lo habitaban han sucumbido a la oscuridad. Son ecos de sí mismas, atrapadas en una sombra fracturada de la realidad. Siempre odié a todos los cabrones de este lugar de mierda. Pegas como una nena. ¡Dios! ¡Dios! ¿Se supone que tengo que coger esto? Será mejor que corráis, pienso causar diversos destrozos No hay muchas posibilidades de que esto resista Pero algo es algo A lo mejor es el inicio de una racha de victorias ¿Tenéis las manos manchadas de sangre? No se puede limpiar Esos pecados han permitido que otros irrumpan en vuestro mundo Solo necesito saber una cosa ¿Cómo los derrotamos? Solo otro sacrificio saciará su apetito ¡Suscríbete! 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 ¡El puñetazo no tiene apenas potencia! ¿Cuánto tiempo vamos a ganar con eso? Creo que unos 30 segundos. Ellos lo destruyen y nosotros lo reconstruyen. Amén.